Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hablar de Casa Oso, una plataforma para construir tu nube personal. A diferencia de lo que se puede pensar, no es un sistema operativo, es una plataforma. Lo vamos a estar viendo en este video, pero antes recordarle que los videos que hacemos están disponibles en el Odyssey, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog, LibreBuy.net. Pues nos vamos aquí a GitHub, vamos a ver que la licencia es Apache 2.0, por lo tanto es software libre, está desarrollado así rápidamente en Golang. Y bueno, ¿qué es lo que es Casa Oso? Casa Oso, pues es esta plataforma que te permite instalar aplicaciones encima de ella y así construir tu nube personal con todas las aplicaciones. Lo vamos a estar viendo en la práctica. Podemos ver aquí una cosa interesante, es que si no lo quieres instalarlo, puedes ver el demo. Aquí está, lo puedes explorar luego con Casa Oso, Casa Oso creo que es el usuario y la contraseña. Y de esta manera puede mirar antes de instalarlo. Está disponible para varias arquitecturas, Modern Boards, entre ellas también está, o sea, también está disponible para las arquitecturas AMD 64B, X86-64, parece que está disponible para arquitectura 32B, ARM 64, ARM V7, 32B, 64B. Probado, es compatible, es compatible, es decir, es compatible con estos sistemas operativos. Probado en Debian 12, Ubuntu Server 20.04, se recomienda Debian 12, no puede ser de otra manera. Ya saben que me gusta Debian, y también en Raspberry Pi, es probado. También hay soporte acá para otras, digamos, otros sistemas operativos. Arbien, que lo vimos hace poco, Alpines, pero esto es ya por, digamos que es probado por la comunidad. Y OpenWrt y Ars Linux también. Es muy fácil de instalar, es simplemente ejecutar uno de estos dos comandos. En este caso, como yo tengo Cool instalado, pues me copio este comando, lo vamos a pegar y vamos a instalar. Vamos a estar explorando esta excelente herramienta, que me parece que es una excelente herramienta. Y vamos a estar explorando y viendo y haciendo algunas que otras instalaciones. Vamos allá, vamos a la parte práctica. Así que aquí estamos con una máquina virtual de Debian 12. Y simplemente ejecutamos acá ese comando. Y dice que Cool no fue. Pensé que tenía Cool. Vamos a instalar Cool rápidamente. Vamos a instalar Cool. Mucho mejor decirlo así. Rápidamente, rápidamente. Y ahora sí, vamos allá. Y comienza, ese script comienza a hacer una serie de pasos. Y no confía en este script. Porque es lógico no confiar. Hay una, digamos que hay un... Puede haber cierta suspicacia. Porque va a ejecutar un script que hace determinadas acciones con el usuario. Pero si no confía, entonces les recomiendo que pruebe esto en una máquina, un servidor. Primero sobre, por un periodo de tiempo. Lo revise, mire el script. En fin, esto es lo bueno del software libre. Que puede revisar ese script. Puede mirarlo, ver lo que hace. Incluso puede ejecutar ese comando y salvar el script localmente para ver que es realmente lo que... El script que se está ejecutando. El script que se está descargando. En este caso que se está ejecutando porque no se llega a descargar. Y mirar todo lo que hace ese script antes de ejecutarlo. Y de esta manera, bueno, tiene ya, digamos, un poco más de tranquilidad en ese sentido. Como pueden ver, CasaOS es una plataforma. Y aquí, bueno, hace una verificación. Luego comienza a instalar dependencias necesarias. Smart Montools, Parted, NTF3G y así. Nectools uDevil. Y así una serie de dependencias esenciales que hacen falta para ejecutar esta herramienta. Todo el proceso es muy, muy fácil de seguir. Es un proceso realmente que no da problemas. Lo vamos a ver ahora. Al final termina como está bien probado en Debian 12. Como dije, no puede ser de otra manera. Sé que algunos me van a decir, bueno, sí. Bueno, es que a mí me gusta Debian. Y pienso que es el sistema operativo base. Y a partir de ahí, bueno, pueden salir muchos sistemas operativos. La filosofía de Debian. En fin, Zamba. Y así me va a instalar varias dependencias. Y vamos a esperar a que termine. Vamos a esperar a que termine. Y vamos a estar explorando. Vamos a estar viendo cómo luce esta plataforma. Y cómo se ve. Vamos a esperar que no demora tanto. No demora tanto. Vamos a esperar, como les dije. Como les digo. Entonces, bueno, ya. Vamos a Python aquí a esperar. Y listo. Importante. Como podemos ver, nos instala Docker dentro de las dependencias. ¿Qué quiere decir esto? Que usa Docker. Usa Docker para virtualizar prácticamente todas las aplicaciones. Recuerden que tenemos una serie aquí en el canal de Docker. Sí. Va por el video número 11. Creo que es. Le haremos uno o dos videos más a esa serie. No estoy seguro cuántos videos. Pero sí. Ya está próxima a terminar esta serie sobre Docker. Pero bien, acá está, se está descargando, pues, Docker. La última versión desde el sitio de Docker. Eso lo vimos también. Aprendimos cómo instalar Docker. Así que, si vio la serie, pues, le es conocido o familiar estos pasos que se están ejecutando acá. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ya está en la parte final, descargando lo que es, ya como tal, la plataforma. En este caso, CasaOS. Está descargando la plataforma. Primero descargó todas las dependencias y ahora descargando la plataforma como tal. Todas las dependencias necesarias relacionadas como tal con la plataforma para que pueda funcionar correctamente. Ahí está. El último paso. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Gracias. Gracias. R-Clone. Esto para hacer salvas de seguridad remota. En fin, es una excelente herramienta también. Ya estamos en la parte final. He dejado, he dejado que ejecute todo el proceso sin detener el video. Porque, bueno, aquí quería mostrar todos los pasos. Ya estamos en la parte final. Se están iniciando los servicios relacionados con la plataforma. Y ahora vamos a ver en la etapa final. Ya, listo. Completó el proceso de instalación y podemos acceder con esta URL que está aquí, que es la IP de la máquina virtual. Bien, pues, vamos allá. Vamos a poner aquí esta URL. Claro, no es HTTP. Si es en su red doméstica, su red en su casa, no importa. No importa que sea HTTP. Luego, si quiere aumentar la seguridad y puede, pues, quizás ver cómo se puede instalar un certificado. Vamos allá. El objetivo es mostrar un usuario admin. Es personal. ¿Por qué es personal? Porque no te permite crear más de un usuario. En la contraseña admin 123, así. 123. Ok. Creamos aquí. Y listo. Aquí le digo cancel porque, bueno, no quiero mostrar nada. Esto es en forma de demostración. Pero, lo puede. Eso es si quiere ver las noticias sobre Casa Ops. Sobre el blog, sobre todo. Tiene hasta un blog aquí. Lo puede consultar. Y allí puede tener más información sobre esta excelente herramienta. Aquí está. Cáncer. Bueno, pues, la pantalla de inicio es muy, muy bonita. La interfaz es muy bonita. Me gusta mucho el fondo de pantalla. Y tenemos aquí el rendimiento o monitorización del sistema. Recuerden que también tenemos una serie aquí en el canal sobre monitorización. Abarcamos muchos temas aquí en el canal. Bueno, y dos herramientas. Nos pone aquí en el... Como favorita. Aquí, ¿eh? Dos herramientas. Para sincronizar datos entre múltiples dispositivos. Este nunca lo he visto. No sé realmente. Esto es para administrar ficheros. Bueno, aquí en la parte de monitorización puede ver el estado del disco duro. Cuánto espacio está usado. El uso de la red. Y sí, está muy, pero que muy interesante esta plataforma. Sobre todo para usarla en casa, ¿eh? Casa Oso. En producción. Yo creo que no me arriesgaría en producción. Porque personalmente me gusta hacerlo todo a mano. Manualmente sin mucha interfaz. Pero bueno, en casa viene perfecto. Tenemos un administrador de fichero aquí que luce, pero que muy bonito. Muy, 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 muy bonito. Elegante. Se ve muy bien. Este administrador de fichero, como pueden ver, aquí, pues, funciona de maravilla. Incluso tiene que... Nuevo fichero, nuevo directorio, subir ficheros, subir un directorio. Y aquí puede compartir, ¿eh? Puede compartir. No he probado esta opción. Sería bueno que las prueben. Pero puede compartir. Por lo que veo aquí, puede compartir ficheros en la red. También hemos hablado de otras herramientas que comparten ficheros en la red. Lo tenemos aquí también, en una serie, en el canal. Bueno, pues vamos al app store. ¿Y qué viene siendo esto? Pues no es un sistema operativo. Viene siendo como un app store. Eso sí, viene siendo como un app store. Viene siendo como un Flack Hub. Claro, las tecnologías son diferentes. Aquí se usa Docker. Y, pues, allá en Flack Hub se usa Flack Hub. Pues sí, es como un control de aplicaciones. Es eso. Es una herramienta que te permite instalar y administrar de una manera fácil, sencilla, sin complicaciones, aplicaciones. Como podemos ver, aquí hay muchas, muchas aplicaciones. Varias. Divididas acá, oficiales, por las aplicaciones, digamos que agregadas por CasaOS y las agregadas por la comunidad. Aquí, bueno, las tenemos las categorías. Puede buscar, por ejemplo, si busca por backup. Backup, tenemos a Syncing, que realmente, bueno, sí, sí podemos considerarlo como un backup, porque lo que hace es sincronizar. Y, bueno, aquí nos va mostrando otras aplicaciones. Está interesante esto. Entre las cosas que podemos ver, podemos tener un Git, una plataforma para desarrollo, con Git TIA. Vamos a mostrar todo y también lo podemos usar para descubrir aplicaciones, porque hay un gran número de aplicaciones que yo nunca he visto, que yo no conozco. Muchas aplicaciones de estas, algunas me doy cuenta que pueden ser software privativo. No estoy seguro, no las he revisado todas. Es probable que incluya algunas aplicaciones privativas y es probable, y eso sí, ya yo creo, por lo que veo así rápidamente, que incluye aplicaciones que hacen servicios de red no abiertas. Eso sí, lo puedo casi, casi asegurar ya. Digo casi, casi, porque sería bueno investigar más, pero sí, sí, hay aplicaciones. Por ejemplo, Chatbot UI o ChatGPT, NextWex, que hace uso casi seguro de ChatGPT, por lo tanto, hace uso de un servicio no abierto. Pero de manera general, casi todas las aplicaciones son software libre. Como les dije, mira, interesante esto, lo de, no me aparece como duplicati, como, como sistema de backup. Pero la mayoría, como les comentaba, es software libre, la mayoría, y podemos usarlo para descubrir muchas aplicaciones de estas que me parecen muy, muy interesantes. Pues nos vamos, nos vamos de ya a instalar, bueno, quería mostrarle un poquitico más PostgreSQL, PostgreSQL y muchas más aplicaciones aquí. Pues sí, incluye un buen conjunto de aplicaciones. Si quiere hacer, entonces, digamos que quiere hacer más segura la red. Y entonces la comunicación, digamos que quizás entre dos redes de área local, pues se puede instalar un WireGuard. Habría que ver, no lo voy a hacer, es solo una idea. Bien, vamos a la práctica, vamos a instalar, ¿no? ¿Qué nos vamos a instalar? Usted quiere instalarse un servidor de base de datos rápidamente, pues instala MariaDB aquí. Aquí tiene un custom install que le puede dar aquí. La imagen puede, parece que puede usar otra imagen. Sí, no, no puede usar otra imagen porque no es modificable. Aquí sí puede seleccionar otro tag. Bueno, aquí está la imagen que no la puede modificar, el nombre sí, el nombre del contenedor, donde esto es para acceder vía, vía, vía web. Pero por supuesto, MariaDB no es un servicio que puedes acceder vía web, así que no, no es, no hay que hacer nada acá. En network lo dejamos a sí mismo, dejamos los puertos. Esto quiere decir que el puerto hace una redirección del host al contenedor. Aquí está clarito, ¿eh? Clarito la configuración. Y digamos que nos sirve para desplegar un servidor de base de datos. Estamos desarrollando y queremos desplegar un servidor de base de datos sin mucha complicación, sin optimizar nada, sin mucha seguridad. Porque lo que queremos es hacer un proyecto, por ejemplo, un proyecto de estudio, muy, pero que muy rápido, es una excelente opción. Aquí tienes las, el usuario, la contraseña, en fin, tiene, pues, cómo acceder a esa base de datos. Incluso puedes cambiarle la zona horaria, como está acá. Le damos instalar. Instalar y vamos a esperar acá a que se instale. Funciona de maravilla. De maravilla funciona, ¿eh? Podemos ver. Incluso lo puedes mandar en background. Lo puedes mandar en background. Y mientras se está ejecutando esta instalación, pues, mandas a ejecutar otra. Aquí está, ya instalado, ¿eh? Este botoncito de aquí significa que se está ejecutando exitosamente. Pues, ahora, nos podemos preguntar, bueno, 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 si le damos aquí open, ¿eh? Open. Le damos open, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque no tenemos un puerto para acceder a, como tal, vía web. Así que, lo dejamos ahí. Se está ejecutando y se está ejecutando exitosamente. Ahora, ¿cómo podemos acceder? Bueno, vamos a instalarnos acá. Acá, pues, nos vamos a instalar a un miner que nos permite acceder a MariaDB. Vamos aquí. Le di instalar, ¿eh? Podría hacer y ver las características y ver el custom install. Vamos a esperar a que termine y vemos y vamos a ver cómo podemos acceder a la base de datos de MariaDB con un miner. Y de esta manera, tenemos, tenemos, vamos a tener. Un sistema de base de datos y una administración vía web. Muy, pero muy fácil. Y en pocos segundos, como pudieron ver aquí. Vamos a decirle open. ¿Está funcionando? Sí. Vamos a decirle open. Aquí está. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos acceder al servidor de base de datos? No, vamos aquí. No. Aquí a settings. Y como podemos ver, es el redireccionamiento de puerto. 3306. ¿Dónde? Del host. Por lo tanto, hay un redireccionado de puerto. Bastaría con acceder aquí al servidor, a la IP. No, en 192.168.100.29. Username casaos. Recuerden, es el usuario que se usó para crear la instancia de María de Bet. Y le hacemos un login. Aquí está. Aquí está. Como pueden ver, incluso puedo crear base de datos. En fin, puedo administrar mi sistema de base de datos. De esta manera, puedo tener muy, muy rápido un entorno de desarrollo. Muy, pero que muy rápido. Muy, muy rápido. Hay muchas más cositas interesantes dentro de casaos. Por ejemplo, se puede instalar un servidor en GeneX. Aquí, bueno, un GeneProxyManager. Parece que sí. No lo he probado. Un Apache. No estoy seguro. No está Apache. Pero, bueno, de esta manera, probablemente sí se instale el EngineX. Que le instala un engine, un servidor web. Y de esta manera, bueno, tener el entorno completo de desarrollo. Pero, como dije, hay muchas más aplicaciones interesantes. Por ejemplo, relacionados con imágenes. Aquí está Photoprints. Si quiere tener una galería. Y así, tener su nube personal. Espero que les sea útil este video. Nos vemos para seguir hablando. Sobre tecnologías libres.